Aunque aclamada por la crítica, Roma quedó fuera de los premios del sindicato de actores S.A.G.D. Un termómetro para el Oscar. El musical Nace una estrella dominó, con cuatro, las nominaciones anunciadas este miércoles en Los Ángeles. Te puede interesar, Roma aspira a ser mejor película iberoamericana en premios Goya por este remake de un filme de 1937, Bradley Cooper, que debutó como director, fue nominado como mejor actor, al igual que por mejor actriz y Sam Elliott como mejor actor de reparto. La película también fue nominada a mejor elenco, el mayor premio de la noche. La 25 va a edición de los premios S.A.G. se celebrará el 27 de enero en Los Ángeles. Los premios S.A.G. celebran a los actores, dijo la actriz Laverne Cox que junto a la rapera Okwafina, presentó los premios. La gente que vota son nuestros pares, miembros del sindicato, eso lo hace más especial, es tener la validación de la gente que trabaja contigo, siguió la cantante que también es actriz. También lee, Roma obtiene ocho nominaciones en los Critics' Choice Awards la película de Spike Lee, El infiltrado del Cacatalan, basada en una historia real de un policía negro que se infiltra en el Ku Klux Klan con ayuda de su compañero, recibió tres indicaciones, John David Washington como mejor actor, Adam River como mejor actor de reparto, y mejor elenco. Otros filmes nominados para mejor reparto incluyen, Bohemian Rhapsody, La historia de Freddie Mercury, y Las taquilleras Pantera Negra, y Locamente Millonarios, la comedia romántica con actores asiáticos. Lee, del Toro quiere evitar que Filmin Latino desaparezca, miren cuantas grandes actuaciones fueron ignoradas porque sus películas no fueron populares, reclamó en Twitter la editora del sitio especializado Awards Daily. ¿Descartar la categoría de película popular porque se nominarán películas populares? Eso parece, Roma excluida en, Roma, distribuida por Netflix. Cuarón apostó por un proyecto muy personal y contó en blanco y negro la historia de las dos mujeres, que marcaron su infancia, la doméstica de origen indígena que queda embarazada tras sus primeras experiencias sexuales, interpretada por la debutante Yalicha Aparicio, y su madre, a la que su esposo está por dejar por otro amor. El trabajo de Aparicio, una maestra de 26 años, fue considerado una de las mejores actuaciones del año por el New York Times, Roma tenía pocas chances, con todo y lo talentoso del reparto, la actuación no fue particularmente llamativa y es una película extranjera en blanco y negro. Aún así, es raro, ver a un candidato a los Oscar completamente excluido de los premios SAG, escribió la revista especializada Variety.